Gran premio de Eslovaquia, tercera cita del Fiat RC, donde disfrutamos de una destacada actuación de Steffi Han, que logró tres podios y asalta con ello el segundo puesto de la general. El paddock y las tribunas del Eslovaquia Ring se llenaron de fans para disfrutar de los camiones. Parrilla de la carrera 1, Joggenhan era el más rápido también en Eslovaquia, logrando así su cuarta pole position de la temporada por delante de Kisilakko. Albacete por su parte lograba la quinta plaza de Recuenco, la octava. Mucha acción en pista que ver por los aficionados. Comienza la carrera 1, los 14 camiones en camino de la curva 1. André Kursin, que tuvo una mala calificación, se mete en problemas en la curva 2 tras salir en medio del pelotón. A bordo del Ibeco de René Reiner, vemos como Kursin se cierra demasiado desde el exterior y se estrella contra el camión de René. Kursin acaba en la grava provocando una bandera roja. En su regreso a boxes, vemos como sufría un sobrecalentamiento en los frenos a causa de las piedras y la arena. Tras 40 minutos de parón, se reinicia las 8 vueltas. Han y Steffi luchan en la salida y Antonio se coloca tercero. La alemana lidera en los primeros metros, pero rápidamente Joken recupera la primera posición, la cual no abandonaría hasta el final. Por detrás, Jamie Anderson, que golpea a Norberkis, aunque sin daños. Momento que Recuenco aprovechaba para situarse sexto, posición en la que finalizaría. Albacete, por su parte, abandonaba cuando era tercero con problemas en la dirección de su man. Y bandera a cuadros para Joken Han, quinta victoria para él este año. Steffi Han era segunda y Adal Laco tercero. Luis Recuenco era el vencedor de la Grammar Track Cup. Carrera 2, París invertida entre los 8 primeros. El poleman era René Reiner, el cual había sido sancionado por exceso de velocidad en la carrera 1, pasando de la quinta a la octava plaza. Recuenco partía tercero y Albacete último tras su abandono. Arrancaba la carrera 2 en el Eslovakia Ring. Reiner logra mantener el liderato frente a los mande, Lenz y Recuenco. A bordo del bugira de Olly James vemos la dura lucha entre Laco, Han y Kiss. Vuelta 2, Reiner que se pasa de frenada en la curva 3 y Lenz toma el mando. Han por detrás que también frena tarde sexto y Albacete remontando ataca a Cushing por la octava plaza. A bordo del Mercedes de Norberkis muestra el ataque de Steffi a Reiner que casi deja fuera al alemán. Aunque este seguía ahora su batalla con Kiss. Laco que supera a Kiss por la cuarta plaza tras el abandono de Reiner con problemas en su bieboco tras el golpe. Por atrás Luis Recuenco que remonta hasta el décimo puesto después de caer al último tras un toque con Han y es tercero en la Gran Mercado. Y bandera a cuadros para Sassalen, segunda victoria para él este año y repiten de nuevo en el segundo puesto Steffi Jani, tercero a Dan Laco. Albacete finalizaba octavo. Sassake lo celebra con su hija Kate levantando el trofeo. Jornada del domingo carrera 3, de nuevo Joken Han en la pole y Kiss segundo. Problemas en la calificación para Albacete que solo pudo ser octavo y Luis Recuenco noveno. Semáforos en verde para el comienzo de la carrera 3. Kiss de nuevo en problemas debido a la menor potencia de su Mercedes cae a la quinta posición. Albacete por fuera pelea con Kursing en la curva 1. A bordo del Ibeco de Steffi Jani vemos la pelea entre Kiss y Laco. Hans lidera en solitario por delante de los Ibeco de Reinerd y Hans, mientras que Albacete defiende la séptima plaza ante Lenz, posición en la que finalizaba el español. A bordo de nuevo del Ibeco de Steffi, Laco que intenta adelantar a la alemana y acaba yéndose por fuera. Casi pierde la cuarta posición con Kiss. Y bandera cuadros para Hans, sexta victoria para él en 2019, Reiner es segundo y Hans tercera. Luis Recuenco tras un inicio difícil de carrera solo podía ser un décimo aunque era tercero en la Gran Mercat. Carrera 4, París invertida entre los ocho primeros. Sasa Lencera, el Poleman y a su lado su compañero del campeonato por equipos Antonio Albacete. Arrancaban las ocho últimas vueltas en el Eslovaquia Ring, el circuito más largo del calendario. A bordo del Mercedes de Norberkis que supera a André Kursing por la tercera plaza. Albacete lidera la carrera con Sasa Len segundo por delante de Kiss, Kursing, Laco y Hans. Recuenco por detrás remonta hasta la novena plaza y era segundo de la Gran Mercat. A bordo ahora del Bugirada de Alaco muestra el adelantamiento de Kilsa Len por el segundo puesto. Y bandera a cuadros para Antonio Albacete, primera victoria de la temporada para él, segundo Kiss y tercero Len. Fantástico final de Antonio después de un mal fin de semana para el español que cae al quinto puesto de la general. Jochen sigue líder a Steffi segunda, Kiss tercero y Laco cuarto. Luis Recuenco sigue segundo en la Gran Mercat. La Gran Mercat La Gran Mercat